Vamos Siempre al mar ven andando voy No puedo demostrar en realidad quien soy Vivo la vida a mi modo Solo acompañado por mi dolor Siempre al mar ven andando voy Quizá el duelo empiece hoy Mi tiempo como el tiempo oscureció Este camino lo elijo yo El que me guste observa A las estrellas Escribe mi canción Por las veredas No asiste a fiestas donde todos son los mismos No te dan derecho a no tratarme con realismo Este es mi mundo Me culpo así te ofendo Yo no me siento en mi lado de la vuelta Y me alejo No faltan conversaciones De pie ni sin cuidado Los consejos de la vida siempre los llevo a mi lado Prefiero escuchar los consejos de un anciano Tal vez tomar un trago En un bar desolado Estar en un adicto tratando de conquistar Mujeres superficiales que nunca me entenderán Hip Hop es mi vida Mi fuerza es mi talento Digo lo que hago Lo siento desde adentro Que muchos de ustedes no sepan Comprender Lo que los sueños hacen en la casa De saber Comprender con el poder a los mensajes De la vida Confesiones de ser fuerte y enfrentar Sin medida Esto que es así Indiferente a los demás Y pobre evolución Yo, yo, yo ¿Qué será? Solamente veo pasar Personas ajenas a esta puta realidad Donde quizá La vida pasa Tan rápido Ni las ideas se traban Mancha Yo solo mantendré distancia A esta sociedad no pasa A mí no me verán comprando cosas caras natas Prefiero amarla Antes que yo me emplaza Prefiero mi plata Mientras que miña falla Con la mañana Siempre es la misma para mí Todo alrededor se vuelve gis Cansado de fingir Solo el Hip Hop lo saca de aquí Si contara cuantas veces dije sí Si contara cuantas veces yo morí Jamás me arrepentí Crecí De mis errores aprendí Siempre todo será así Prefiero elegir mi fin Existir ¿Qué será tan idiota por ahí? Y es que Vivo hasta el punto Es el antiposal El incierto de mi vida Es el globo irregular No gusto de fingir No gusto de caminar Todo lo que yo busco No me lo puedo irritar Vivo hasta el punto Es el antiposal El incierto de mi vida Es el globo irregular No gusto de fingir No gusto de caminar Todo lo que yo busco No me lo puedo irritar Siempre al mar que matando voy No puedo demostrar en realidad Quién soy Vivo la vida A mi modo Solo acompañado por mi hombre Se me hagan apelatando voy Quizá el duelo empece por Yo mi tiempo cometiendo su presión Este camino me di conmión Por eso ento Me gustaría detener el tiempo Y quizá mirar aquel sitio incierto Porque no tengo miedo Que todo esto pierdas el cielo nuevo Si es lo nuevo Lo que mantiene este misterio ¿Por dónde veo? Verás como la gente asesina Chiquillas venden maquinas En cualquier esquina Es el estigma Que marca en esta vida Esquiva Así es como la gente la vía Todo el cedero está cubierto de nebrina Las ideas de las manos Se mantienen frías Que se sienta vida Quizás no vea la luz del día María Quizá un paisaje me salvaría Tienes que ver Tienes que ver El morir y un Tardecer Me contaba de Luca Yali para Comprender Lo que es vivir Sin conocer Lo que es saber Sin entender Lo que es morir Sin haber vivido Lo que es ser loco Sin cuerpo Haber sido Vendido Perdido En este mundo Solitario que el caminante Medita junto Este es mi mito Y no custodia a celos Pero Silencio El viento está corriendo Y acirrando melodía Como todos los días Está así el tiempo Curio todas Mis heridas Está así el tiempo Curio todas Todo lo que pasa Hay de nuevas Esperanzas Como las pasas Me encontraré En el camino Bien 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 Seré cedero Y un canto de rebeldía El más escuchará Su más hermosa Melodía Pero aquel día Quisiste cuerpo Y este niño Solo tiene el momento Porque se pasen Y vivo hasta el punto De ser antisocial El concepto de la vida Es algo muy natural El punto de vivir No gusto de caminar Todo lo que yo busco No me lo puede brindar Es que Vivo hasta el punto De ser antisocial El concepto de la vida Es algo muy natural No gusto de vivir No gusto de caminar Todo lo que yo busco No me lo puede brindar Siempre al margen Andando voy No puedo demostrar En realidad Quien soy Vivo la vida A mi modo Solo acompañado Por mi yo En el mundo Siempre al margen Andando voy Quizá el duelo Empiece hoy Mi tiempo como el tiempo Es un juicio Así es Este camino Lo ilico Este camino Este camino Este camino Este camino Este camino Es el de Hermano Muchas gracias Aquí Joder Lo dijo Que joven natural Que joven Chévere Hermano Ahí Muchas gracias Muchas gracias ¿Verdad? ¿Verdad? No, no, no Lo hmm Gracias . Has Você